Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os traigo una noticia súper grande especialmente para los que son de Latinoamérica, pero también los de Estados Unidos y algunos de España Tal vez ya has visto el título del vídeo y más o menos has entendido lo que te voy a explicar pero te lo voy a explicar con muchos detalles El tema es el siguiente, yo llevo más de 3 o 4 años trabajando con Sal Digital La empresa que produce los álbumes que yo utilizo para mis bodas, para mis clientes de bodas y llevamos trabajando juntos durante tanto tiempo que hemos hecho ya muchos vídeos en Youtube en el sentido de que yo comparto en Youtube con vosotros, muchos de vosotros ya los han visto comparto estos vídeos con vosotros porque realmente trabajo con esta empresa, yo soy cliente de ellos y en todos los vídeos, los comentarios más frecuentes que he visto han sido en plan Julián, Julián, pero ¿esto cuándo va a estar disponible en Latinoamérica? ¿Cuándo va a estar disponible en México, en Chile, en Perú, en Argentina, incluso en Brasil o en Estados Unidos? Siempre me habéis preguntado este tipo de cosas y hoy estoy aquí para daros esta gran noticia que ya está todo disponible Aparte de todo esto, hay un montón de descuentos que voy a compartir con vosotros Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú eres fotógrafo, haces bodas, necesitas álbumes de bodas o necesitas álbumes de... Mira aquí otro Estos os los voy a mostrar en otro vídeo porque tengo que hacer algo para mostraros estos álbumes Necesitas álbumes para tus fotos de familias, de parejas, de niños, de lo que sea Vives en Latinoamérica y resulta que no encuentras álbumes ni que sean tan baratos, ni que sean tan buenos Ni que tampoco te los entreguen con tanta rapidez Y dices, ¿qué hago? Me encanta Sal Digital, pero ¿qué hago? Bien, muy simple, entras en la web de Sal Digital a través del enlace que te dejo abajo en la descripción Porque si usas este enlace vas a recibir un descuento adicional Entonces, te descargas el software, si prefieres puedes utilizar Photoshop o InDesign para hacer el diseño de tu álbum Pero yo personalmente utilizo la aplicación de ellos porque me parece extremadamente cómoda Haces el diseño de tu álbum y haces un pedido, un pedido normal y corriente Ahora, aquí viene la parte un poco complicadilla Han tardado mucho tiempo en encontrar la forma de entregar estos álbumes a Latinoamérica Por el tema de gastos de transporte y la seguridad y el tema de aduanas y todo esto Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú haces un pedido, pero te lo pueden enviar a Estados Unidos Entonces, muchos ya conocen el tema de casillero o de P.O. Box Para los que no lo conocen y sois de Latinoamérica, es muy simple Os muestro aquí una página web que se llama eShopex Y existen muchas como esta, lo que pasa es que esta nos da también otro descuento Así que os va a salir súper barato Te registras ahí y entonces lo que pasa es que tú puedes hacer el pedido que llegue a la dirección de esta empresa Ellos lo reciben y se encargan de traértelo a tu ciudad, cualquiera que sea tu ciudad en Latinoamérica De tal forma que se encargan de solucionar, o sea, de realizar todos los pasos de aduanas, de impuestos, de transporte y todo eso Para los que no lo conocéis, es extremadamente simple registrarse y configurarlo todo Ellos cobran por los gastos de transporte y lógicamente lo que valen los impuestos de aduanas en los casos cuando los haya Pero, ¿qué pasa? Pues que aparte del descuento que recibís de Sal Digital, si utilizáis el enlace que yo os dejo en la descripción del vídeo También, la página web de eShopex os hace un 50% de descuento de los gastos de transporte O sea, a mitad de precio Según lo que tengo entendido, desde el momento en el que hagas el pedido hasta que tengas el álbum en tus manos Probablemente este tiempo no va a superar las dos semanas Si hay una parte del carácter de los alemanes con los que son conocidos en todo el mundo Es la puntualidad y la responsabilidad No es una casualidad que trabaje con una empresa de Alemania en vez de una empresa de España Que me cobran menos por gastos de envío o cualquier cosa Pero es que tiene su sentido Entonces, no entro en muchos detalles en el proceso de registro en eShopex y cómo utilizarlo Porque nada más entrar y registrarte, toda la información te la explican ahí y es extremadamente cómodo y fácil Pero en el caso de que alguien tenga problemas, dejádmelos en los comentarios Y si hace falta, os haré un tutorial de cómo hacerlo Porque yo no lo he hecho, pero tuve que ver de cerca cómo funciona la web para poder explicaroslo Por lo cual, si tenéis problemas, pues incluso puedo intentar yo hacer un tutorial de cómo registrarse en eShopex Para que podáis recibir los álbumes de sal digital Y ya que he dicho álbumes, en realidad ahora mismo lo que ofrecen son únicamente los álbumes Porque los demás productos no salen rentables teniendo en cuenta los gastos de envío Entonces, ahora mismo lo que podéis pedir son diferentes tipos de álbumes Entre los cuales es mi favorito Este con la tapa de simil piel de color negro Lo mejorcito según mi opinión Pero esto sí lo podéis pedir junto con unos cuantos tamaños de álbumes más Chicos, no estáis compitiendo contra los demás fotógrafos por precio Estáis compitiendo por atención al cliente, calidad de servicio y calidad de los productos que ofrecéis a vuestros clientes Así que tened esto en cuenta la próxima vez cuando os pongáis a pensar cómo ser mejores y cómo ganar Cómo ser uno de los más destacados en vuestro país, en vuestra ciudad o por lo menos en vuestro barrio Esto es todo lo que os quería contar para hoy No os olvidéis de leer todo lo que os he dejado en la descripción Porque ahí están explicados todos los descuentos que yo que tú los aprovecharía, de verdad Porque te saldrá bastante barato Léete todo lo que hay en la descripción Y también, antes de irte, echa un vistazo a estos dos vídeos que te dejo por aquí Que son también relacionados con los productos de sal digital que yo utilizo Y os los muestro muy de cerca con muchos detalles Esto ha sido todo para hoy chicos, os deseo todo lo mejor Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo en el que también nos voy a mostrar estos álbumes Un abrazo para todos y hasta la próxima Chao